Ahora, yo quiero ir a otro momento, y quiero ir al momento cuando te destituyen de la comisión de árbitro. Yo recuerdo en su momento, con las denuncias gravísimas que hizo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, hablando de amaño, se paraliza el torneo, se habla de árbitros, dirigentes, futbolistas, mira al ventilador, como se dice, ¿no? Y después de que se para el fútbol, vuelve el fútbol, y la única cabeza que rueda es la tuya. Mi lectura desde afuera, Alejandro, yo te lo dije en algún momento, era que vos eras el problema del fútbol boliviano. Te sacaron y a partir de ahora el fútbol boliviano, viento en popa. ¿Qué pasó con Alejandro Mancilla a partir de esa destitución? Te contame un poquito cómo se ha desarrollado eso. Bien, solamente después de la destitución, que nosotros nos enteramos por las redes sociales, porque no nos llegó una destitución oficial, que yo te pueda decir, Alejandro, desde hoy día usted ya no es presidente de la comisión, pero sí, cuando nombraron una comisión, entendimos que era porque nosotros estábamos en un proceso de investigación, pero terminó la investigación y la comisión que nombraron continuó. Entonces, particularmente nosotros o yo no hice ningún reclamo en absoluto. Con respecto a dónde declaramos ante el Tribunal de Justicia Deportiva, vía Zoom, nos declaramos, declaré dos o tres veces, no recuerdo bien, y el año pasado nosotros estábamos en calidad de investigados, no de denunciados. Entonces, cuando sale el fallo, indican que la comisión no tiene elementos para poder sancionar a la comisión de árbol. Le pido a producción, nos envió su sentencia, llamémoslo así, o en realidad su absolución. Ahí está, mira, dice, primero, declarar absuelto al señor Jorge Alejandro Mancillas Ríos por cuanto los hechos que motivaron el presente proceso no han sido acreditados con prueba plena. Y en el otro párrafo, declarar culpable, dice al señor Julio Fernando Gutiérrez Saavedra. Bueno, aquí la parte que nos interesa es la de nuestro entrevistado. Esto quiere decir, Alejandro, que mañana, por ejemplo, podrías volver a la comisión de árbitros si es que la Federación Boliviana del Fútbol cree que sos la persona idónea. No estás suspendido, ni mucho menos. Para nada. Yo, como les digo, estoy trabajando en mi asociación, y si soy invitado en algún momento a coadyuvar con mis compañeros, pues lo voy a hacer. Bien. Tigo Sports.